Los jóvenes mexicalenses atacados a balazos en el poblado La Rumorosa el pasado fin de semana, de los cuales uno fue privado de la libertad y decapitado, habrían sido confundidos con integrantes de un grupo criminal, aseguró el fiscal estatal Ricardo Iván Carpio Sánchez. Asimismo, reveló que hay dos personas detenidas por ese caso, como parte de las primeras investigaciones, y dijo que otros involucrados en los hechos pertenecen a un grupo criminal y son buscados en otros estados del país. Se trata del caso de los jóvenes mexicalenses Jorge y Fernando, el primero colaborador de la diputada panista Alejandrina Corral, quien recibió cinco impactos de bala y se recupera en un hospital, mientras que Fernando fue privado de la libertad y su cuerpo fue encontrado ayer en la capital del estado. Al respecto, indicó que el día de los hechos, cuando los jóvenes, en compañía de una amiga más, quien salió ilesa del ataque, acudieron al poblado La Rumorosa a tomarse unas fotografías, accidentalmente tomaron otro camino en una zona despoblada. El funcionario precisó que fueron detectados por hombres armados que pensaron que se trataba de un grupo criminal contrario y al tratar de abordarlos, los jóvenes emprendieron la huida en su vehículo, y fueron agredidos a balazos. Tras los hechos, Carpio Sánchez apuntó que se han realizado acciones coordinadas con las fuerzas armadas, logrando ya dos detenciones, y dijo que los presuntos responsables son integrantes de un grupo criminal que opera de noche en esa zona de la entidad, principalmente en el tema de cruce de personas a Estados Unidos de forma ilegal, así como en la extracción de combustible en los ductos que atraviesan el lugar. Aunque reconoció que se trata de actividades que son de competencia federal, como el loachicoleo, el tráfico de personas y el trasiego de droga, buscarán la manera de trabajar de forma coordinada con las demás autoridades.